Gol del conjunto de Pachuca Rebote, error defensivo El ave de las tempestades Aparece por ahí Pachuca Y anota el gol Maldita sea el América Ya está perdiendo, no puede ser ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasó? Un rebote, el América se ha topado con un rebote Y Pachuca Y el América ya está perdiendo en la cancha El Hidalgo Maldita sea, ¿qué está pasando ahí? Error defensivo del América Y Pachuca Pachuca ya lo está ganando ¿Qué pasó ahí, infeliz? Un disparo de fuera del área Un disparo de fuera del área de Pachuca Le cae rebotado A Rodríguez Y ha metido el gol De Zurda Uy, el América está perdiendo 1 por 0 Estar aquí, se nos está viniendo la noche Muy temprano, primero lo de Cáceres Y ahora esto Segundo, allá Pachuca por el lado derecho Viene el recorte dentro del área Viene el remate Malagón ha sacado Viene el rebote ¡Gol! ¡No! ¿Qué está pasando? No puede ser El América está cayendo Ya 2 a 0 Contra Pachuca Peras al minuto 14 No puedo creerlo El ave de las tempestades Está cayendo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No puede ser No lo puedo creer Un infeliz No me lo puedo creer En América Entre rebotes Malas salidas Malos parados Uf Está perdiendo Ya 2 a 0 Contra Pachuca En la cancha del Hidalgo Apenas al 14 No hay fuera del lugar No hay nada No hay nada Solo mala suerte Porque le termina golpeando Ahí vamos a ver Ramón No, no Le toma ese balón Y va para adentro No puede sacarlo Allá el jugador americanista No puede sacarlo por allá Y lo termina metiendo Otra vez Pachuca Los están ganando 2 por 0 En América En un minuto y medio Se ha caído a pedazos Stark Y 2 por 0 Déjame el movimiento de Reyes Déjalo Pueden mandar Lo manda al centro de derecha Y en el remate ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Contra golpe de la B! ¡Contra golpe de la América! ¡Sendejas! El pase primero de Fidalgo Para Alejandro Sendejas es oro puro Sendejas arranca Le quita muy bien la marca Israel Reyes Y la picotea En un centro escandaloso Perfecto A donde entraba completamente Solo Henry Martin Y en la América En la América Ya se acerca En la América Se pone 2 por 1 En la América Está un gol De la gran final De la CONCACAF Champions Cup En la América En la América Ha reaccionado En la América Lo ha buscado En la América Lo ha encontrado Ha encontrado su premio Llegó Henry Martin Y le dijo ¡Nya! ¡Nya! ¡Cantela! Se la descubrió El Tocho Morocho Directamente hacia las redes A Molero y a Pachuca El América Está 2 a 1 Y pone el global 3 a 2 Henry Hidalgo Está un gol A un gol A un golecito De estar en la siguiente ronda De estar en la gran final De la CONCACAF Champions Cup Ahí es en América Que ya lo quiere andar Por muerto A Starkey La puede dejar en el movimiento Para Diego Valdez Valdez le puede dar toda la vuelta Está solo Henry Henry No No puede ser No puede fallar Es un centro delantero De la América Starkey Está completamente solo Mano a mano Contra el arquero Es increíble No puede fallar eso Infeliz O sea No puede fallar eso Está completamente solo Solo De frente contra el arquero No puede ser posible Que falle eso Pégale de primera Si quieres Infeliz Si no quieres que te llegue el arquero Es increíble Henry Martin No puede fallar eso No puede fallar eso Es lamentable Un delantero de la América No puede fallar eso Por Dios Increíble Ese gol Que se perdió Henry Martin Está prácticamente solo Y ahí Pudo haber indicado Pudo haber este Y da un toque muy suave Pero No sé Que quiso Tratar de De inventar El delantero Ducateco Y lastimosamente Se pierde El empate Dos por dos Que le podía Dar un poco De tranquilidad Con mucha mentalidad Era el empate Era el empate Para la América Era el empate Que ponía A la de las tempestades En la final De la Coca-Cat Champions Cup Y solo ha perdido Su centro delantero Que estaba solo Mano a mano De frente ¿Qué más quería Henry Martin Starkey Qué más quería ¿Qué más quería? El América Fracaso rotundo En la cancha Del Hidalgo Otra vez Pachuca A un equipo Que pintaba de leyenda El América No va El América No va Al Mundial De Clubes Se ha quedado En el camino Fracaso rotundo Primer fracaso El jardín En la era Americanista Un fracaso Que nos va A castrar Muy feo Un fracaso Que debe poner En contexto A un América Que no hizo Absolutamente Nada Para avanzar A la gran final Un América Que se perdió En todo el segundo tiempo Y un Pachuca Que supo manejar Todo el partido Ahí hay que analizar Cosas Se nos vienen Las burlas Se nos viene todo Les damos Armas a los equipos Que no tienen armas Les damos armas A la gente Que no tiene armas Les damos vida A la gente Que no tiene vida Eso es El América Cuando pierde Le da vida A todos A muchos Y el América Ha quedado eliminado No va al mundial De clubes Un mundial De clubes Especial Y no va ¿Por qué? Por inoperancias Por jugadores Que se creen Mejores que todos Y por jugadores Que no están Atravesando En un buen momento Ante un equipo Que se para Nomás bien Ni siquiera juega Tan espectacular Pero nomás se para bien Y le pasa por encima Y le gana Y además Le controla el partido Los Kevin Álvarez Los Brian Rodríguez Mucha triseta Y mucho Desmadre Pero en la cancha Poco y nada Mucha triseta Y mucho desmadre Pero en la cancha Poco y nada Así que Hay que Hay que ver esos nombres Hay que chequear Esos nombres ¿Por qué no metió A Dilrosun Después del buen fin De semana que tuvo? Así que ahí está Hay que analizar También lo que hace mal Hoy Yardín Porque no todo No todo es color de rosa Hoy 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 nos ponemos de negro Hoy el América Ha quedado eliminado De la Coca-Cola Champions Cup Y no debe quedar así nomás Así que O van por todas Por el campeonato Y aún así Nos van a quedar debiendo Si van por ese campeonato Nos van a quedar debiendo Por este fracaso Fracos a Totote Porque no están sintiendo El verdadero terror Que es sentir La camiseta del América Esos Kevin Alvarez Esos Bryan Rodríguez Para Juárez Si no quieren funcionar Así que lamentable Estar aquí Eliminados De la final De la Coca-Cola Champions Cup Lamentable Ahora que era importante Por fin ganar La Coca-Cola Champions Pues no la ganamos Sin feliz Con un equipo Que parecía de época La Coca-Cola Champions Cup La Coca-Cola Champions Cup La Coca-Cola Champions Cup